Esta es la historia de Pepito, un perrito callejero que te romperá el corazón. En redes sociales se volvió viral la historia de Pepito, un perrito callejero. En el video que fue subido a TikTok se nos explica que Pepito es un perrito callejero que como muchos ha pasado toda su vida sufriendo. En la grabación nos explican que Pepito es un perro viejito que no tiene quien lo cuide o quien vea por él, pero además Pepito desconfía de la gente porque siempre lo han golpeado. Sin embargo cabe mencionar que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Neji, en México existen aproximadamente 35 millones de perritos y gatos callejeros que nunca han tenido un hogar y que nunca lo tendrán. Esta cifra ubica a México como el país número uno de toda Latinoamérica y probablemente también como uno de los países en todo el mundo con mayor población de perros callejeros, siendo México el país de Latinoamérica con mayor número de abandono animal. Usuarios en redes sociales comentaron que la solución a este problema comienza en casa, esterilizando a nuestros animales y no abandonándolos. Otros comentaron que, desgraciadamente en México, actualmente no hay ninguna secretaría o institución pública que se encargue de esta problemática a fondo. Pero ahora que ya lo viste, ¿qué opinas? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!